Cuidadito aquí, atención Toma, no puedes contra Super Tales, Eggman No puedes contra Super Tales Casi podía Siempre se me pasa esa parte, amigos Siempre se me pasa esa parte Hey, hey, ¿cómo están? Aquí es de YouTube Mr. Maledaje reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video que han estado esperando Que muchos estaban pidiendo, amigos Super Tales de la película en Sonic Dash Amigos, así es, tenemos a Super Tales de la película Por fin, amigos, en nuestra colección de personajes De super personajes de la película Como pueden ver, lo tengo aquí todo maximizado Con todo su poder al máximo Y se nos ha sumado, se nos ha añadido a la colección De super personajes de la película Como pueden ver, aquí tengo a Super Sonic de la película Super Garra Larga de la película Y, ¿quién más? Super Knuckles de la película, amigos La colección está prácticamente completa, amigos Ya tengo a todos los super personajes de la película Y, ¿cómo lo he hecho? Pues, porque este es un mod, amigos Obviamente, esto no está disponible en el juego oficial Esto es un mod que yo mismo he hecho Yo hago estos mods Yo hago los mods de Sonic Dash Así que, si quieren ver más mods de Sonic Dash en el canal No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like Vamos a empezar con esto Y, díganme en los comentarios, amigos ¿Qué personaje les gustaría que añadiera? Y, como pueden ver Aquí está Tails, amigos Lo dejé un poco blanco Para que se notara En ligeramente amarillo Ya lo van a ver, amigos Yo sé que aquí se ve demasiado, demasiado blanco Pero, es por la iluminación Miren, si nos vamos Ahí está ¿Ven? Ya se ve mucho mejor, ¿ok? Es por la iluminación Era por la iluminación del escenario Pero aquí, ya se ve muchísimo mejor El Tails Ya no se ve tan blanco Está ligeramente amarillo Es blanco, ligeramente amarillo, amigos ¿Por qué he decidido hacerlo así? Blanco, ligeramente amarillo Pues, porque Si no, no se notaría La diferencia Entre el Tails normal Y el Super Tails Porque, bueno Pues, Tails ya es amarillo, ¿no? Entonces Les dábamos a hacer Que se notara la diferencia Haciendo que el color amarillo Fuera blanco Entonces Pues sí Ahí digo mucho entonces, ¿no? Entonces, entonces Entonces Este Es lo que pudimos hacer, amigos Es lo que puede hacer Es lo que se puede hacer por ahora Vamos a darle otra vueltita A Mushroom Killzone Le voy a bajar un poco al juego Eh Ahí está El bailecito Muy bonito Que se ve el Tails La verdad Y luego Como vuela Como vuela Se ve muy bien el mod O sea Como ya vuela el Tails normal El mod se ve Excelentísimo Y de lo que va a tratar el video Pues ya saben Lo de siempre, amigos Enfrentar Dos quefazos Dos quefazos Poderosísimos Con Super Tails Con el super personaje De la película Del día de hoy Eh Y ya saben, amigos Al llegar a 100.000 Suscriptores Voy a Eh Hacer un video Especial Donde voy a estar Eh Dándoles Regalándoles El paquete de mods De super personajes Ah Quería irme al centro No El paquete de mods De super personajes De la película Amigos Enterito Así es Se los voy a estar regalando Cuando llegue A 100.000 Suscriptores Eh Así que ya saben Compartan este video Amigos Compartan los videos De Eh De los mods De Sonic Dash Si quieren Tener a los Persona A los Personajes De la película En modo super En su Sonic Dash Amigos Y yo Cuando tenga 100.000 suscriptores Que ya será Bastante Bastante pronto Voy a hacer Un especial Un video especial Con el Con el Con el juego Ya incluyendo Los personajes De la película En modo super Así que Ya lo saben Amigos No pierdan más tiempo Y compartan Y díganme En los comentarios Que personajes Quieren ver Creo que ya es momento De que vayamos A buscar un boss Ok Yo creo que ya pasó Mucho tiempo Y todavía no hemos hecho No hemos vencido Ni un solo boss Eh No nos podemos ir Sin vencer Un solo boss Y bueno Ya saben que siempre Al principio De los videos Eh Jugamos en el escenario De Emerald City Porque obviamente Es temático De la película Eh Ok Y aquí como pueden ver Tails se ve un poco Más verdoso Porque su tono De super Que se lo puse Un poco claro Y como les dije Se lo puse un poco claro Para que se viera La diferencia Si no No se iba a ver Yo sé que Tails Super Tails Es un poquito Como amarillo claro Pero Yo lo he puesto Blanco Ligeramente amarillo Para que se note más Venga Vamos Oh Que queremos jefe Que queremos jefe Miren Yo a mi me gusta A mi me gusta Como se ve Se nota Se nota Que es super Se nota Que está En su En su Modo super Super Tails De la película Amigos Esto hubiera pasado Si Tails Hubiera sido El protagonista De Sonic 2 De la película Y se hubiera quedado Con el poder De la Master Emerald Y de las Esmeraldas Y de las Esmeraldas Del Caos Esto hubiera pasado Para 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 Oh 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 Y un jefe Oh Y vamos Contra El Dr. Eggman Obviamente Lo voy a destruir Dr. Eggman Ah no Dr. Eggman El rival De toda mi vida Voy a destruirte Porque soy Super Tails Si de por sí De por sí Ya te venzo En mi forma original Será mucho más sencillo Vencerte en mi modo Super Vamos Ya soy amigo Soy pésimo Para el doblaje No me lo digan Ya sé que soy pésimo Para estos personajes Para doblar Estos personajes Pero es de ganar No es de FanDub Para que no Lo digo Para que no vayan A comentar Ahí en la sección De comentarios Mr. Matter Prefiero a Sergi Porque ya saben Que somos diferentes Cuidadito Aquí Atención Toma No puedes Contra Super Tails Eggman No puedes Contra Super Tails Casi podía Siempre se me pasa Esa parte Amigos Siempre se me pasa Esa parte Wow Se ve bien bonito El Super Tails Desde cerca Siempre se me pasa Esa última parte Ok Ya había llegado Bastante lejos Siempre Esa parte Se me complica Amigos El último golpe Contra Eggman Porque es demasiado Es demasiado 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 Pequeña La oportunidad Que tengo Para darle Vamos Destrozando todo Con Super Tails Segundo Boss Si Segundo Boss Vamos Vamos a hacer El segundo Boss Aunque se me hace Un poco pronto Para hacer El segundo Boss Oh 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 Hay que hacer El checkpoint Hay que hacer El checkpoint Para abajo Vamos a ver Vamos a ver Que tal le va A Super Tails De la película Contra Sass Eso va a estar Bastante interesante Amigos Y gente También He visto Por ahí Que hay alguien Que quiere Que haga un Enfrentamiento De todos los Personajes De Sonic La película O sea En modo Super Super Tails Super Sonic Y Super Knuckles De película Enfrentándose Y Super Garra Larga También Les gustaría Que hiciera Eso Que los enfrentara En el Sonic Dash Como lo hice Con el Sonic.exe Díganmelo En los comentarios Amigos Yo siempre los leo Yo siempre les leo Sus comentarios Y les dejo Me en corazón A los que puedo Pero Siempre 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 Trato de leer Los comentarios No los leo Todos Porque Aparecen haters De vez en cuando Y pues Soy un humano Los haters Me afectan Entonces Ahí Trato de tener Un poco de cuidado Con los comentarios Malos que leo Y también Contra Zaz A ver Vamos a acabar Con Zaz Casi Se me pasa Zaz Se me complica Zaz Se me complicó Amigos Te los dije Zaz Siempre Se me complica Está bien Difícil Amigos O sea El que pueda Vencer a Zaz Es un pro Definitivamente O sea Mr. Mare Se los dice Todos los que pueden Vencer a Zaz En este juego Son Son pros Son pros Sensoritas Amigos Todos ustedes Son pros Sensoritas Excepto yo Uh 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 No veo No veo nada Oh no 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 Voy a darle otra Hasta el checkpoint Terminamos El video Hasta el próximo checkpoint Ok Saben que Vamos a terminarlo Con el mapa De Emerald City Está bien Me parece justo Porque Empezamos con la película Y terminamos Con la película Venga Para abajo Para un lado Y para el otro Ahí está Te veis bien bonito Con sus trucazos Bien bonito Con sus trucazos Amigos También quisiera saber Cómo hacer mods De Sonic Forces Pero la verdad Me da miedo Porque Podría haber Podrían Podrían haber haters Que me reporten Como hacker Por eso no lo hago En Sonic Forces Y también porque No sé cómo No creo que lo pueda hacer Amigos Pero no se preocupen Esto no es No es hackear En sí Lo único que estamos haciendo Ah Lo único que estamos haciendo Es cambiar las texturas Y esto solamente Lo podemos ver Eh Lo puedo ver yo En este caso Así que Realmente No hackean Y modifica La experiencia De los jugadores Enemigos Bueno aquí no hay Ni siquiera No me salí Aquí no hay Ok no importa Está bien Ya habíamos terminado Aquí no hay jugadores Enemigos Por eso no tiene nada De malo hacer estos mods Pero en Sonic Forces Speed Battle Podría Podría ser un problema Porque si es un Multijugador Entonces La gente podría Quejarse Y eso sería Bastante malo Pero bueno Ya saben que estos mods No los hacemos Con malas intenciones Los hacemos Para divertirlos A ustedes Para entretener Los amigos Para tener más contenido En el canal Y bueno Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!